¡Y llegó el tiempo de comprarse las estufas! Se fijó que grandotas y feuchas son todas. Claro que me fijé. Y le daría la razón. Pero... Pero esta vez se va a quedar con las ganas, porque tu mujercita vio el nuevo diseño de Orbeez. Un Orbeez Calorama que ahora casi no ocupa espacio, que es tan lindo y moderno como ninguno. Y tan seguro y confiable como siempre. Nuevo Orbeez Calorama. Todos confiamos en una llama de gas. Cuando se enciende sobre algo seguro... Orbeez.